Crea tus videos animados fácilmente desde tu celular, sin instalar ninguna API gratuito. Vamos a ingresar al navegador, vamos a escribir Adobe Express Animar desde Audio. Vamos a ingresar al primer enlace. Ahora vamos a tocar aquí en donde dice Haz tu propia animación. Aquí nos van a aparecer una serie de personajes que podemos usar el que nosotros queramos. En este caso voy a usar el primero que sale por defecto. Ahora podemos agrandar un poco la pantalla y desde aquí también seleccionando el personaje podemos agrandarlo y moverlo de lugar si es que nosotros lo necesitamos. Podemos cambiar el fondo según el que nosotros deseamos, aquí vienen varios incluidos. O si no podemos cargar una imagen. Podemos cambiar el tamaño del video también, en este caso yo voy a hacer un video para TikTok, así que lo voy a cambiar. Y por último tendríamos que grabar el audio. Recuerda activar la casilla mejora de voz, le damos en grabar y aquí vamos a empezar a grabar nuestro audio. El video se animará según la voz. Ahora esperamos a que se procese el video. Y aquí tenemos nuestra animación ya realizada. Y por último podemos compartirlo o guardarlo dentro de nuestro dispositivo.